¡Suscríbete! Menta el centro para una dosis y segundo, ¡GOL! 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 De nombre multit Capitol 35 ...a juego aéreo que tiene de hoy laージa al derecho de la presión ...de varios, lleva un miel de aire con burasser se batía para nada ...a pressure usted de Cristo a falta de día ¡CABEZÁ-ARAZÚN! GOOOOOOOL Todo lo descomprida con Pardo. Y el partido de Pardo arriba. ¡Presa! ¡Gol! ¡Gol! Reineros, Reineros para Hurtado. Por el centro hasta Paul. Bien Hurtado. En la marca recta mal. Hurtado. ¡Gol! ¡Hurtado! ¡Gol! ¡Gol! Mara. De Ocho con la marca en vivo atrás. ¡Gol! ¡Gol! Y aquí va Maidana con el centro. ¿Qué va pasado? Bota de cabeza. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! Esto Reineros no ha tenido suerte porque ha quedado dos veces en posición de arena. Otro despacho largo de Balón. Centro de Reineros. Cámaro Donoso. ¡Gol! ¡Gol! Se espera con Gustavo hacia adentro con Donoso. Llegará la tía. Sale a largo trecho. Pérez. Controla Donoso. Toca atrás para Reineros. Reineros le ha mordido. ¡Gol! ¡Gol! A colaborar con él también viene la tía. Se gana el espacio. Balinas el centro. Grande línea de fondo arriba para Donoso. El remate al turnazo. Gol de Cobrezal. ¡Gol! ¡Gol! Es Benite me parece. Está Benite. Tengo cansado. Viene Felipe Reineros para el primero. ¡Gol! Toca atrás con Mesías. Atención con Grito. Persigue Mesías. 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 Soltando por Hurtado. Centro de Hurtado. Va pasado. Gol de cabeza. Abrazo. ¡Gol! Cabernico Guerra por aquí el sector. Rápido salida. Agención con el temorón en profundidad. Viene el centro buscando Donoso. Y está en primero. ¡Gol! 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 Le queda Maidana que le da bien. Maidana cede para Hurtado. Hurtado y el centro. Maidana. ¡Golazo! ¡Gol! 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 It's 3-1. Tim. ¡Gol! Now Hurtado plays a little of the spaces. And he scores the goal. For Portland, Denver, it's due to get them back into the game. We'll take in. Larendian, come on. Hurtado, she's from all over the top. Top of the box, the chin. Back of the box. The shovel. Traveling across the country in this league. And it's a challenge when you're 17 years old playing at this level of competition. Maybe you haven't had that many runouts of hits. The quality of focus that you're seeing as Escria carries it down in. Sends a cross in. Early header. And Portland. As here's Portland moving forward. Hurtado 1v1 versus Wazinski. And he scores. Portland pulls one back in the seventh. Fielding with as high as Reno's pushing numbers, opportunities could come. Here's one for Portland. Hurtado has scored for the second time in his face. T2, he's not going to be born in the range. Jamalaga comes two back in the back. It's all that referee. They get Khakri. It's just going to come. They need to get back. It's in for T2 again. Blocked by Khakri. It's the shot again. And it's in for T2. Reineros Salinas apuró el balón Atención La comoda viene Hurtado Hurtado y el segundo Hurtado Tan cerrado Viene Salinas Reineros Libre Hurtado A ver cómo termina Cobresar Mete el azul Hurtado Viana Doroso le pate Gol Gol En verdad Recuperación de zona alta Va Hurtado Atención con Braque Reineros Hurtado Se mete en el área ¡Hiparo! ¡Rasante! Y hasta dos A sobrevisa París Hurtado También en el área Doroso Napide Rabuz Hurtado Al arco Espinosa abajo Mandando el tiro de Kino Y ahí pierde Hurtado En un segundo tiempo Fierta por el centro Del torreo para Hurtado Hurtado No va a penetrar en el área Hurtado 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 Con curva Partido de Villanio Siene Minero Con Correa Sigue Correa Pico Prado Para la izquierda Hurtado 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 Turned by Hurtado, the shot. Cardoni. Position. Y se apresuró un poco y por eso perdió la oportunidad. Va Mineros. Ataca Mineros. Está habilitado a Charles Ortiz. Llega Ortiz por derecho. Atención, va a ingresar al área de quita. En el balón cerraba Llego. Esu se equivoca Llego. Y se la deja a Charles Ortiz. Tiene pase de la muerte para Brayden Hurtado. Dentro del área. ¡Larga un gol! ¡Gol! Ahí está por izquierda Granados. Le tocó corto la pelota. Que no va para Argenis Gómez. Arrenca Argenis Gómez. Busca a Charles Ortiz. Quien llegó primero. Fue Brayden Hurtado. Se va a meter en el área. Peligro le dio al arco. Golazo. ¡Gol! Este guayero lo tocó para Argenis Gómez. Qué buen balón por izquierda. Se corre Brayden Hurtado. Atención, que llegue a la pelota. Llego, la marca de Llego. Está dentro de Llego. Peligro le dio a Richard. Llego se la tocó a Richard. ¡Argenis Gómez! Y ganó Mineros en esa segunda pelota. Y por eso consigue la anotación. En esa segunda pelota. Y sigue atacando a Mineros. Ataca Mineros. Ahí está Brayden Hurtado. Arrencurtado. Las tiene Hurtado. make it some really good runs. There he is. The opportunity just ended the match. Been very, very good in recent games. César, está, César Martínez impuntando esa pelota La pierde momentáneamente Aprovecha para irse a la carga Raudo por la parte central Está bien colocado Darwin Vídeo la pelota Se la tocan Va por atrás Darwin Va a recibir What do you wish is to? Pushing his way inside Going down inside the box Penalty given Alejandro